Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 17 de noviembre de 2024. Tema Los mortales y los inmortales Texto de Oro Primera de Reyes ¿Hasta cuándo claudicareis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Lectura alternada Primera de Corintios y Romanos Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lección sermón Leeré de la Biblia Primera de Corintios Por la gracia de Dios Luego lo espiritual El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tal es también los terrenales. Y cual el celestial, tal es también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Deuteronomio Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Dijo Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Juan Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Romanos Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios more en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús more en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que more en vosotros. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Primera de Timoteo Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Epps. En la ciencia cristiana el hombre verdadero está gobernado por Dios, por el bien, no por el mal, y que por lo tanto no es un mortal, sino un inmortal. No podemos servir a dos señores. Estar presentes con el Señor es tener no meramente fe o éxtasis emotivos, sino la efectiva demostración y comprensión de la vida, tal como se revela en la ciencia cristiana. Estar con el Señor significa obedecer la ley de Dios, estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el espíritu, no por la materia. Hay una sola existencia espiritual, la vida que el sentido corporal no puede conocer. El principio divino del hombre habla por medio del sentido inmortal. Si un cuerpo material, en otras palabras, el sentido mortal y material, fuera impregnado por el espíritu, ese cuerpo desaparecería para el sentido mortal. Sería imperecedero. Tal como la luz destruye la oscuridad y en lugar de la oscuridad todo es luz, así, en la ciencia absoluta, el alma, o Dios, es el único que da la verdad al hombre. La verdad destruye la mortalidad y saca a luz la inmortalidad. La creencia mortal, el sentido material de la vida y la verdad inmortal, el sentido espiritual, son la cizaña y el trijo que el progreso no une sino separa. La perfección no se expresa por medio de la imperfección. El espíritu no se manifiesta por medio de la materia, el antípoda del espíritu. como Dios, el bien, está siempre presente, se deduce en la lógica divina que el mal, el supuesto contrario del bien, nunca está presente. Tan fácil es mezclar el fuego con la escarcha como el espíritu con la materia. Si comprendiésemos el dominio de la mente sobre el cuerpo, no pondríamos fe en medios materiales. La ciencia no sólo revela que el origen de toda enfermedad es mental, sino que también declara que toda enfermedad es sanada por la mente divina. No puede haber curación excepto por esa mente, por mucho que confiemos en un medicamento o en cualquier otro medio hacia el cual la fe humana o el esfuerzo humano se dirija. Es la mente mortal y no la materia lo que trae a los enfermos cualquier bien que pueda parecer que reciben de cosas materiales. Pero los enfermos jamás sanan realmente excepto por medio del poder divino. Sólo la acción de la verdad, la vida y el amor puede traer armonía. Todo lo que enseña al hombre a tener otras leyes y a reconocer otros poderes que no sean la mente divina es anticristiano. El bien que una droga venenosa parece hacer es un mal pues roba al hombre su confianza en Dios, la mente omnipotente y según la creencia envenena al organismo humano. Los modos de la materia no forman ni un sistema moral ni uno espiritual. La discordia que exigen métodos materiales es el resultado del ejercicio de la fe en los modos materiales. Fe en la materia en lugar de fe en el espíritu. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Solo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia e ilustró las grandes capacidades humanas del ser otorgadas por la mente inmortal. Quienquiera que sea incompetente para explicar el alma haría bien en no emprender la explicación del cuerpo. La vida es siempre ha sido y siempre será independiente de la materia pues la vida es Dios y el hombre es la idea de Dios formado no material sino espiritualmente y no sujeto a la descomposición y al polvo. la gran verdad en la ciencia del ser de que el hombre real fue es y siempre será perfecto es incontrovertible porque si el hombre es la imagen el reflejo de Dios no es ni invertido ni subvertido sino recto y semejante a Dios. El antípode hipotético del espíritu divino e infinito es la llamada alma o el espíritu humanos en otras palabras los cinco sentidos la carne que lucha contra el espíritu esos llamados sentidos materiales tienen que someterse al espíritu infinito denominado Dios. La ciencia cristiana dice me propongo no saber entre vosotros nada sino a Jesucristo y a este glorificado. Jesús llevó nuestras enfermedades conocí el error de la creencia mortal y por sus llagas el rechazo del error nosotros sanamos despreciado y desechado entre los hombres devolviendo bendiciones por maldiciones enseñó a los mortales lo opuesto de ellos mismos o sea la naturaleza de Dios y cuando el error sintió el poder de la verdad el azote y la cruz esperaban al gran maestro sin embargo no se desvió de su camino sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios nos evita desandar lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad la creencia material es lenta en reconocer lo que la realidad espiritual da a entender la verdad es el centro de toda religión dispone una entrada segura al reino del amor san pablo escribió despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante esto es echemos a un lado el yo material y el sentido material y busquemos el principio y la ciencia divinos de toda curación si el discípulo está progresando espiritualmente está esforzándose por entrar se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu si es sincero será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta hasta que al fin acabe su carrera con gozo ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga que la despedida ya es BP a